La carta se titula Los médicos no ayudan ¿Pero no ayudan a qué? Pero por favor, si esa es la profesión ¿Qué más nos ayuda? Bueno, no sé, yo soy promedicina completamente pero yo iba a estudiar medicina Bueno, es que la única manera de que uno no sea promedicina ni estés pendiente de la medicina es que nunca te haya dado ni una gripe Claro, no, pero es que hay gente que le tiene fobia a los médicos realmente a todo lo que esté relacionado a algún tratamiento hasta los olores les provocan fobia ¿Y cuando se enferman, cómo hacen? ¿A qué recurren? Es duro, es duro porque hay muchas personas que incluso por religión, por fobia dejan de darse tratamientos médicos y a veces ya es muy tarde cuando van a buscar ayuda Y hay corrientes que rechazan todo lo que tenga que ver con procesos farmacéuticos Completamente De hecho, hasta rechazan las vacunas Estuve en el programa de radio una conversación con una infectóloga que decía que ese mito de que las vacunas traían efectos secundarios dañinos era una locura y que había que acabar con eso Sí, bueno, porque hay todo movimiento a nivel mundial de personas que decidieron no vacunar a sus hijos y en países tropicales como este donde hay un resurgimiento de enfermedades que estaban extintas hace siglos es una locura no vacunar a los niños Y que además la vacuna no protege individualmente protege colectivamente Por supuesto Pero bueno, esto no habla específicamente de las vacunas Habla de la medicina en general de los médicos porque este hombre dice que los médicos son incompetentes pero entonces si señala a los médicos como incompetentes quiere decir que en la medicina sí ve competencia pero no se ha topado con ningún médico También las malas experiencias que tú puedes tener con cualquier profesional no solo de la medicina Si probablemente vas a un abogado y te sale mal lo que vas a hacer con el abogado o vas a incluso una panadería y te atienden mal tú piensas que esa persona es incompetente Si tú vas a un médico y recibes un diagnóstico errado por cualquier razón o un maltrato vas a pensar que todo el gremio es así y no, nunca debemos generalizar Sobre todo los médicos venezolanos que son de los más competentes del mundo Los médicos venezolanos hacen magia Es correcto porque es más todos los profesionales venezolanos terminamos siendo toderos En otros países el anestesiólogo se dedica nada más a la anestesia En el comunicador social bueno, el animador solamente anima Nosotros aquí en televisión animamos, producimos, escribimos libretos editamos todo cuando nos toca y por eso es que somos completos Así es Bueno, vamos a conocer el testimonio Hola, Carta Bueno Quien nos escribe obviamente es un caballero y nos dice lo siguiente Me atrevo a contarles mi caso que considero si no único por lo menos bien particular Mi nombre es Carmelo y en los últimos años he pasado de una actitud pasiva y sumisa ante el médico a la automedicación Se trata más bien de una actitud digamos autónoma pero también más arriesgada porque aunque no lo crean yo sé lo que me pasa y conozco mi cuerpo y por lo tanto tomo la medicación según lo considero oportuno Él estudió medicina Aunque suena muy loco tú no sabes la cantidad de gente que te da esto como es que yo conozco mi cuerpo esa pastilla me cae mal yo no me la tomo en la mañana sino en la noche Estoy consciente que el profesional médico es quien diagnostica y pone tratamiento pero soy de esas personas que participa de forma activa e inteligente en las decisiones que tienen que ver con mi cuerpo y con mi salud además muy sobrado ¿no? Carmelo Pero eso es todo Hasta ahora sí Bueno es verdad que en cualquier etapa de nuestra vida en cualquier circunstancia uno se automedica muchas veces tienes una fiebre te tomas un algo que te baje la fiebre tienes un dolor de cabeza te tomas algo Pero cuando usted está sufriendo de algo que se prolonga en el tiempo la automedicación primero no te da diagnóstico no sabes si lo que estás tomando es para lo que te está pasando o puedes estar apagando algunas señales de algo que te está anunciando que hay una complicación y mientras estás apagando las señales bueno postergas el tratamiento ideal Claro Bueno tanto que decir al respecto por lo menos mi mamá que en paz descanse fue diabética por muchos años y a la vez era hipertensa entonces tenía un combo bien difícil de engranar que es medicamentos anti hipertensivos y anti glucemiantes los que llaman pues los medicamentos para la diabetes y ella decía eso es que yo siento que cuando me tomo la pastilla del azúcar en la mañana entonces eso me da dolor de estómago yo empecé hace una semana a tomármela en la noche yo me jalaba los perros mamá Pero se sentía mejor nos decía que se mareaba mamá tú no puedes hacer lo que le costó a ese médico armar ese esquema el cardiólogo junto con el endocrino para que las pastillas no si hay un si tú tienes un efecto secundario sobre todo cuando hay una toma de muchos medicamentos al día debes reconversarlo con tu médico o para bajar la dosis o para cambiar el horario pero nunca hacerlo por tu propia cuenta porque es una locura es por ignorancia mi abuela que en paz descansa murió hace hace ya varios años mi abuela materna cuando sentía un dolor de cabeza se inyectaba un esteroide cuando le dolía la rodilla se inyectaba un esteroide cuando a los dos días no sé se sentía que se yo dolor de estomacal se inyectaba un esteroide ¿qué pasa con el esteroide? que el esteroide efectivamente te alivia cualquier dolor de inmediato pero tú no puedes con una distancia de seis meses volver a ponerte un esteroide exacto o sea si tú te pones un esteroide hoy que además tiene que ser recetado por un médico tienes que esperar seis meses para volver a inyectarte un esteroide y bueno ella como sabía inyectarlo en día libre tenía en su closet su tú sabes que a mí me pasó como que si fuera una aspirina me pasó eso pero no por ignorancia por recomendación de un médico y bueno obviamente se escapa de mis manos me pusieron una ampolla de un esteroide por una infección de oído la infección no mejoraba y en menos de un mes me colocaron otra en la nalga de al lado ¿y eso fue lo que te pasó? no cuando me colocan en la ampolla la persona que me la colocó la puso de manera superficial no llegó al músculo la inyectó en la grasa y se me hizo un hueco como de este tamaño en mi nalga así a mí me pasó eso me duró como un año hasta con blue jeans se me notaba a mí me pasó eso chiquita como a los tres meses nacía y después como a los otros meses más y me inyectaron donde sabes si es la nalga izquierda es el primer cuadrante si es la derecha es no sé el cuarto cuadrante y el primero y me lo pusieron donde no es y se me hicieron unos huecos pero ya basta de cuentos personales todavía me acompañan y no es celulitis pero tenemos invitados para conversar sobre este tema de los médicos no ayudan melisa azucre licenciada en nutrición geraldine lange psicoterapeuta de pareja y familiar y astrid gallardo animadora periodista y monitora bienvenida gracias perdón es que nosotras nos enganchamos a contar y a contar bienvenidas todas gracias además puras damas responsables de su cuerpo de su salud y de darnos consejos porque este tema de la automedicación además en países donde acceder a la salud y a una consulta médica es muy costoso también las personas empiezan a inventar no es que tengo una tos déjame se toman un jarabe seis meses seguidos y aquella tos sigue pero además estos países permiten comprar mucha medicación sin orden médica entonces en países donde puedes comprar cualquier medicamento así o la mayoría de los medicamentos así bueno tú te tomas lo que sea tenemos que hacer una pausa al regreso entramos en materia con las experiencias que tenga cada una al respecto ya volvemos las cosas que suceden en este estudio en las pausas comerciales son inexplicables inexpugnables inenarrables vamos a continuar con el tema que nos ocupa que está mucho más interesante no sé si así se llama la fobia a los médicos pero yo padezco de medicofobia pues o sea no creo en los médicos porque me parece que funcionan como los mecánicos es decir por ensayo y error si tú llevas tu carro al mecánico con un ruidito el mecánico te dice que puede ser una bujía un pistón o una válvula así también lo hacen los médicos porque cuando llegas con un dolorcito una molestia te dicen que puede ser el hígado la tensión o hasta que puede ser emocional todo es estrés la diferencia es que si el mecánico se equivoca es el carro el que se accidenta entonces buscas una grúa y listo con el médico no hay grúa sino carroza fúnebre no creo en los médicos porque soy de esas personas que parten de una concepción positiva de su cuerpo creo en conocerse a sí mismo y al organismo y pienso que una solución fácil es tomar una pastilla para adelgazar o una vitamina para conseguir un mayor rendimiento intelectual o un fármaco para ser más alegre menos introvertido bueno aquí hay varios rasgos de personalidad bastante llamativos pero cuál es el fármaco que te hace ser más extrovertido bueno no sé yo creo que no lo había escuchado yo nunca bueno puede ser algún excitante del sistema nervioso que hay para hacer ejercicio y esas cosas que te ponen como muy pero imagínate o sea él tiene desconfianza con las personas que se han formado en la medicina que han estudiado el cuerpo bueno de manera exhaustiva y él se automedica con esas locuras claro pero es que por eso quiero que Geraldine en principio nos ayude a abordar la personalidad y los rasgos que él manifiesta que parecieran ser muy grandilocuentes o sea decir expresar yo conozco mi cuerpo no usted conoce lo que vi por fuera pero me imagino que ni sabe donde queda el páncreas mira Laura grandilocuente es un loco grande es un loco grande él es loco un loco grandote Geraldine bueno es importante lo que él plantea él dice que él tiene medicofobia que se llama en realidad la definición es hiatrofobia y es una fobia o es un miedo irracional a lo que es los médicos sin embargo es importante ver que él en realidad su tema no es en sí los médicos porque él es incrédulo a los médicos sin embargo él no presenta rasgos fóbicos en relación al médico porque no lo describe en un principio allí pero una fobia es ese miedo irracional en donde yo ni siquiera puedo escuchar la palabra médico cuando yo tengo que ir al médico entro en pánico tengo sudoración me paralizo lloro entonces yo pienso que él más bien ha tenido un proceso que tiene que ver con la enfermedad o con alguien muy cercano que ha estado en la enfermedad que él lo ha vuelto incrédulo y yo en esa primera parte cuando te escuché creo que él tiene que ver más que todo con que bueno como ya yo he transitado todo esto yo ahora he aprendido a conocer mi cuerpo que es parte de la terapia que se hace con las personas que tienen estos miedos y entonces vamos al autoconocimiento del cuerpo sin embargo él se fue a otro extremo si vemos los trastornos de ansiedad por enfermedad que anteriormente era la hipocondriasis y la nosofobia su perfil encaja más con este perfil con el que puede ser de una persona hipocondríaca o una persona nosofóbica no sé si quieres que lo explique un poco sí por favor es importante porque qué pasa con el hipocondríaco que ahora es un trastorno de ansiedad por enfermedad esa es la nueva denominación que le da el DSM-5 qué pasa con esta persona esta persona cree que tiene una enfermedad que es grave y esa enfermedad no ha sido diagnosticada entonces qué hace esa persona va constantemente al médico se hace chequeos médicos el médico le dice que no tiene nada para él es terrible conocer que el médico le diga que está sano entonces dice que el médico no sirve se busca otro doctor y así está constantemente es una persona que cualquier cosita hasta un dolor de cabeza lo magnifica dice que tiene un tumor cerebral que el médico no sabe lo que diagnosticó va y se hace otros exámenes entonces es una persona que termina no creyendo en el médico porque dice que el médico no es lo suficientemente sensible como para ver lo que él está sintiendo o si no dice el médico me está haciendo a mí los exámenes en un momento que no es el indicado seguramente si él me los hace dentro de dos semanas entonces sí sí lo va a diagnosticar y la otra parte es este trastorno que es la nosofobia que es estas personas que dicen bueno yo le tengo pavor a la enfermedad y yo me voy a cuidar de no enfermarme entonces yo busco tener todo limpio impecable tener una alimentación extremadamente saludable yo sí conozco mi cuerpo yo ante cualquier dolorcito me tomo una pastilla porque yo no me puedo enfermar y además tienen un miedo terrible de ser diagnosticado entonces por eso toman la medicación por sus propias manos pues para como para prevenir entonces estos dos pueden ir de la mano el nosofóbico y el que sufre de hipocondriasis y yo le veo a él más ese perfil porque él dice bueno el hipocondríaco se automedica también porque como el médico no sabe yo empiezo a tomar pastillas y el nosofóbico también para prevenir entonces por eso yo no veo que él tenga una fobia a los médicos sino que es incredulidad ante lo que le pueda decir el médico y en el área de la medicina podríamos abrir un abanico bastante amplio porque por ejemplo en el área de la nutrición también hay personas que sustituyen una buena alimentación por alguna medicina de una condición que no padecen pero que siente que los beneficia para los resultados que quieren obtener pasa así con algunos pacientes melisa, sucre si por ejemplo los hipoglicemiantes normalmente la gente los utiliza porque cree que los ayudan a perder peso y los condiciona de hecho si tu páncreas está funcionando adecuadamente y los tomas pues te creas un daño a largo plazo y en efecto si saben los resultados de adelgazamiento lo que pasa es que son por ejemplo si tengo un paciente que si presenta resistencia a la insulina y se controla la patología pues obviamente haciendo la alimentación adecuada él va a bajar o sea son dos cosas que van compaginadas mi dieta con el medicamento pero no quiere decir que el medicamento por si solo va a hacer que pierdas peso y es importante crear esta advertencia porque yo conozco mucha gente que se toma un antiglicemiantes se llama hipoglicemiantes para bajar de peso lo usan como recurso como alternativo para adelgazar otro detalle otro detalle por ejemplo si no tienes una alimentación muy completa pues también las personas tienden a tomar suplementos multivitamínicos o sea no tienes una alimentación variada sino simplemente tú piensas que con esa pastilla pues estás bien y como estabas comentando anteriormente no voy a padecer de ninguna enfermedad estoy protegido porque estoy tomando este suplemento y hablando de suplementos vitaminas en gomitas o en cualquiera de sus presentaciones si tú tienes una alimentación balanceada adecuada ¿es necesario que recurras a estos suplementos y que también se los dejes a los niños porque también hay padres que llenan a los niños de vitaminas eso está interesantísimo esa pregunta está muy chévere porque muchas personas piensan que sin vitaminas no pueden vivir vamos a contestarle de seguir abordando este tema tan interesante al regreso ya venimos antes de retomar la pregunta que dejamos anteriormente que además me parece muy interesante con el tema de los multivitamínicos vamos a seguir leyendo otro fragmento de la carta de Carmelo el caballero que nos escribió tampoco es que creo mucho en ellos en los médicos pero sé que existen los productos milagro para reponer o evitar la caída del cabello o no ganar peso entre otros la solución no está en la pastilla sino en mi capacidad para cambiar y tomar mis propias decisiones los médicos pueden ayudar a mantener un adecuado nivel de bienestar pero soy de quien piensa que cada uno de nosotros debe esforzarse por mantener una vida sana y saludable huyo de todo lo que me huela a malestar y rápidamente tomo el analgésico para el dolor de cabeza o de espalda porque creo firmemente que los fármacos nos pueden quitar el síntoma y es que cada enfermo es irrepetible y por tanto el tratamiento debe ser individualizar este hombre él tiene una ensalada de conceptos ahí como dice un viejo adagio médico no hay enfermedades sino enfermos es que no sé por dónde entrarle a la carta pero porque tenemos estas invitadas que son especialistas en el tema pero volvamos al cuestionamiento de los sustitutos como vitaminas o multivitamínicos sobre todo en los niños que bueno también en los adultos por ejemplo en el caso de las embarazadas es importante suplementar por ejemplo lo que es hierro y ácido fólico en esas etapas en pacientes en condiciones generales si tienen una alimentación balanceada que tenga todos los grupos básicos de vitaminas y minerales que te lo aporte el alimento no hay la necesidad de suplementar pero en el caso de las embarazadas sí porque hay una condición adicional en cuanto a los niños pues depende como sea la alimentación a veces tienen una dieta un poco limitada es el niño que no come vegetales o que simplemente come la carne y la papita frita entonces en ese caso no estaría además suplementar para tener un mejor aporte de vitaminas y minerales dentro del plan de alimentación ahora un suplemento nunca va a ser igual a que tú logres que el niño se tome una sopa se coma unos vegetales se coma unas frutas exactamente la idea es mejorar los hábitos de alimentación tener cinco raciones de frutas y vegetales al día para que tenga una alimentación variada y pues no sea ese adulto que tiene esas restricciones alimenticias importantes claro es difícil lograr cinco raciones de vegetales y frutas al día entre los dos por ejemplo podría ser en el desayuno puedes incluirle un jugo en la merienda a la media mañana puedes hacer una ración de fruta en el almuerzo y cena podrías incluir algo de los vegetales entonces ahí completamos las cinco raciones al día y sobre todo con los niñitos deberíamos hacer un programa sobre eso de cómo hacer y hay muchas cuentas en instagram de mamás y de nutricionistas que se han dedicado a eso cómo hacer para disfrazarle a los niños los vegetales cuando son chiquiticos de manera dulce salada en cosas súper divertidas como muffins o panquequitas no sé cuánto y ahí la mamá aprovecha el niñito que no come vegetales no tiene ni idea y se está comiendo un montón bien disfrazadito pero bueno vamos a dejar que Astrid nos cuente oye su experiencia cómo ha sido tu experiencia a lo largo de los años con las visitas a los médicos y en tu familia fíjate justamente mientras ustedes conversaban pensaba en mi experiencia y es que cuando yo tenía 17 años bueno se me presentó un dolor abdominal y lo dejé pasar bueno amaneció continuó el dolor y pues persistió durante el día siguiente allí sí ya como que me asusté y fui a la medicatura más cercana que estaba a mi casa dije bueno nada déjame acercarme a ver qué me pueden dar o qué me pueden decir me hicieron una especie digamos de evaluación ¿no? como que bueno sube los talones deja caer tu peso sobre ti misma sentía por supuesto el dolor mucho más fuerte y sin embargo los doctores me dijeron bueno te vamos a medicar esta pastillita que te va a quitar el dolor y yo por supuesto confiando en el doctor me la tomé error grave no pregunté que me estaban colocando ya cuando llegué a casa quizás en una hora se me quitó por completo el dolor y pasé esa tarde quizás tranquila pero en la madrugada el dolor fue tan fuerte que no me pude parar de la cama y nada me tuvieron que llevar de emergencia a la clínica y cuando me llevaron de emergencia a la clínica estaba en presencia de una peritonitis aguda me tuvieron que intervenir de manera súper rápida y pues las palabras precisas del doctor fue vamos a poner todo en manos de Dios porque pues se te regó todo y puede ser sumamente grave sientes que no hicieron el estudio que me hicieron la evaluación ya en otra clínica me hicieron la misma evaluación que me hicieron en la medicatura que estaba cercana a mi casa y fue donde yo dije ya va estos doctores me hicieron esta misma evaluación porque me dieron un medicamento entonces bueno digamos que con estos nuevos doctores me hicieron saber que lo que me colocaron quizás fue un calmante y mientras yo no sentía dolor todo el proceso en mi organismo iba madurando y llegué a esta situación grave en donde imagínate peritonitis aguda entonces yo creo que también nosotros debemos ser bastantes responsables a la hora de asistir a un médico preguntar absolutamente todo que me estás colocando para que me sirve para que no me sirve y no quedarnos siempre con una sola con un solo diagnóstico porque a veces también como que caemos en que bueno este es mi doctor y no confío en más nadie y tampoco es bueno y también exigir exigir exámenes que te permitan ver algo más allá de lo que es palpar o alguna percepción hay dos cosas acá que me parecen interesantes y que van mucho en conexión con el tema Astrid por ejemplo puede ser una paciente mucho más activa que va a su médico y le pregunta pero cuando estamos en presencia de dolor de mucho malestar a veces no estamos como que en la capacidad para hacerlo cuando va uno al médico ahora en estos tiempos uno va con un dolorcito aquí uno busca en Google dolores debajo de la costilla izquierda y todo eso aparece en una cantidad de síntomas y los foros todos los foros no, no, tú lees eso y sientes que te mueres mañana pero uno va al médico y le dice mire doctor el doctor te puede decir oye tienes una neuritis intercostal bueno es que yo leí que eso podría ser mire el hígado inflamado eso podría ser un cálculo en el riñón que entonces el dolor se me refleja hacia afuera hacia la costilla izquierda y me imagino que también los médicos con chale estas recetas que hay en Google y diagnósticos en Google que hay cantidad han revolucionado mucho el tema de la medicina y el paciente dejó de ser un poco más el paciente pasivo que solamente escucha sino que está como más interesado pero a qué costo al tener una información que muchas veces es errónea es que yo creo que tiene que tener la combinación de los dos Laura yo creo que él en medio de toda su que parece un poco salido de foco yo pienso que él tiene algo valioso que es el decir conocer tu propio cuerpo que muchas veces cuando estamos en estos estados donde somos ciegos al médico nosotros nos olvidamos de nuestras propias percepciones de lo que estamos sintiendo y hasta ni se lo comunicamos al médico solamente es el dolor y el médico tiene por supuesto su cuadro que él sabe lo que te va a recetar pero eso que tú acabas de decir es bien importante es decirle mire doctor yo me estoy sintiendo así que pastilla me está dando o mire o llamarlo este medicamento que usted me está dando no me está funcionando porque no podemos el único realmente que conoce su cuerpo en eso él tiene razón la única persona que puede conocer a plenitud que está sintiendo y como lo está viviendo es la persona entonces yo creo que no hay que desvalorizar la parte médica ni tampoco desvalorizar lo que tú estás sintiendo y como eres tú como persona y lo principal o lo fundamental es que lo puedas combinar y que tú le puedas comunicar a ese doctor con total tranquilidad lo que te está sucediendo y si tú ves que eso te está dando unos síntomas que no son pues también parar la medicación eso sí consultar a tu médico y decirle mira la estoy parando porque esto me está dando estos resultados entonces es bien importante porque ella decía también estas actitudes se toman cuando nosotros tenemos experiencias que han sido catastróficas o experiencias donde los resultados para mí han sido negativos yo no he tenido con mi vinculación con el médico no he encontrado resultados positivos entonces las personas dicen bueno yo ahora no creo en la medicina tradicional sino que yo me voy y es lo que decía María Ángela al principio me voy a la medicina alternativa que es el otro entonces la medicina alternativa me lleva al otro extremo que es esta que él está manifestando en donde muy bien si está combinado cuerpo mente y alma que es así y lo que a lo mejor mis emociones y está también comprobado pueden afectar mi cuerpo si yo las emociones me las trago si yo las emociones no las expreso pues eso se va a somatizar en enfermedades en el cuerpo sin embargo la medicina alternativa tiene sus verdades en cuanto a lo emocional pero igualmente tiene que ir combinada con lo que es la ciencia claro lo otro que yo creo es que por más que tú conozcas tu cuerpo tú tienes que siempre pedir evaluaciones exhaustivas antes de recurrir al tratamiento que crees que es el adecuado e incluso antes de recurrir si es tu elección a la medicina alternativa pero tú tienes que conocer que tienes y mentalmente no lo vas a poder lograr siempre tienes que exigir si tienes un dolor abdominal por favor doctor no es nada más palparme yo no me voy de aquí hasta que esto no me ha dado un eco para yo saber que está pasando claro y después de ahí tomas tus propias decisiones de cómo vas a seguir el tratamiento pero es importante agotar todas las instancias para eso existe un avance tecnológico y de la ciencia que hay que aprovechar pero que en muchas ocasiones a veces hasta se nos hace inaccesible por lo costoso y es por eso que muchas personas a veces hacen mano de la automedicación vamos a seguir hablando de este tema tan interesante al regreso aquí en cartas al corazón tenemos ya el final de la carta de Carmelo que está negado y además él dice que los médicos no sirven para nada y que por eso él cuando se siente un dolor él ya sabe que pastilla tomarse y se la toma y ya y se le quita como por arte de magia procediendo tal y como les he contado he conseguido un mayor nivel de bienestar pero aún así entiendo que no podemos olvidar que el fármaco utilizado de forma inconveniente y abusiva puede ser contraproducente quiero que ustedes y sus especialistas me digan si la manera de ver mi cuerpo y mi salud no son parte de una aberración ya que a pesar de que les pueda sonar disparatado desde que lo hago he conseguido una adecuada salud física y psíquica como nunca antes la había tenido fíjate Laura afortunadamente Carmelo tiene bueno esa manera de pensar la comparte todavía tiene dudas de que piense así y que sea correcto o no pero es un hombre sano no padece de ninguna enfermedad el día que padezca una enfermedad todo eso se va a tener que derrumbar claro porque si él padece de una enfermedad complicada y se comienza a automedicar se va a dar cuenta que no va a tener la salud que espera claro y va a tener que ir a un médico claro ahorita se permite esa confusión él no está tan claro porque por algo está escribiendo la carta también no crees tú si él no está muy claro lo que pasa es que yo pienso que él se fue a la parte alternativa y él olvidó lo que en realidad es la medicina y eso no es todo tú acabas de decir algo muy cierto la automedicación le va a traer a él unas consecuencias y esas consecuencias porque si la medicina como él dice yo tengo un dolorcito y me meto una pastilla pero esa pastilla recuerda si usted lee la caja de cualquier medicamento dice que las pastillas tienen efectos secundarios entonces a lo mejor usted empieza a sentir otros síntomas que no son los síntomas de su dolor o de su afección principal y es producto de esa medicación o si usted combina medicamentos hay medicamentos que no se pueden combinar entonces usted también puede traer otros problemas de alteraciones no solamente físicas porque hay medicamentos que te traen también tus alteraciones emocionales y alteraciones psíquicas entonces yo sí creo que es valioso que Carmelo esté tomando control de su cuerpo eso sí es importante y es importante también para las personas que sufren enfermedades graves yo creo que de él podemos tomar como ejemplo que él pueda tomar control de su cuerpo sin irse a los extremos porque cuando tú estás en enfermedades graves y tú eres consciente de lo que sientes y tú te conectas en una energía positiva o en un pensamiento positivo pues eso sí influye en que la enfermedad mejore en que la enfermedad acompañada de la medicación por supuesto tenga un mejor resultado ¿por qué? porque cuando tenemos esas enfermedades graves o cualquier tipo de enfermedad si mi pensamiento y mi emoción es fatalista o es una o que no tiene ningún desesperanzador o que yo pienso que esto lo único que va a terminar es en la muerte pues si la enfermedad tiende a empeorar ¿por qué? bueno porque la psique la emoción está conectada con el cuerpo entonces yo creo que eso es lo rescatable de él y yo le recomendaría a él que él tiene que mirar un poco que si probablemente él tuvo algún evento traumático con una enfermedad la solución no es irse al extremo opuesto sino colocarse en un punto medio claro y también aprovecho aquí que está Melisa ¿por qué como una nueva ola de personas que están alimentándose muy sanamente haciendo mucho ejercicio yo ajá yo también no es el caso pero y sienten que eso los protege de todo incluso de la enfermedad como les comentaba en el corte yo sigo una doctora un endocrino en Instagram y mucha gente le pregunta pero doctora si ya yo como mejor y hago ejercicio y no sé qué yo puedo dejar mi pastilla de la tiroides y la pastilla los medicamentos para la tiroides según entiendo son de por vida cuando usted es diagnosticado de cualquier condición que tenga relación con la tiroides pero nada más por relacionarlo a la buena alimentación al ejercicio al mantenerse saludable por fuera hay personas que piensan que más nunca van a tener que ir para el médico y no se van a enfermar si por ejemplo particularmente en el caso de la patología que mencionas que es el hiper o hipotiroidismo si el paciente no lo acompaña con la medicación no va a lograr los resultados que desea entonces por ejemplo en el caso del hipertiroidismo es las personas que empiezan a aumentar de peso y si esa patología no está debidamente llevada el paciente si haga la dieta perfecta no va a bajar entonces ese sería un problema que tiene que compaginar las dos cosas tanto la medicación como la que viene y además que el hipotiroidismo no solamente tiene que ver con el peso es con una cantidad de condiciones que vienen detrás se te parten las uñas se te cae el cabello tiene cierta debilidad entonces si es importante ver atacar todos los síntomas y por ejemplo en el caso de la resistencia a la insulina en ese caso el páncreas no funciona adecuadamente hay una hipersecreción de insulina eso quiere decir que tengo un remanente en el sistema el cuerpo lo interpreta como que no comí y tiendo hacia el carbohidrato que es la manera más rápida de obtener glucosa entonces si no tomo el medicamento para controlar esa hipersecreción así yo haga la dieta perfecta tampoco voy a contrarrestar esa alteración entonces no hay una cosa única que te ayude a mantenerte bien sino que es un cúmulo de cosas es la alimentación es la actividad física si hay alguna patología de base pues también es la intervención médica para que como dices estemos equilibrados mente cuerpo y alma ahora si no hay patología es verdad una vida acompañada del ejercicio y de alimentación saludable te puede mejorar o prolongar la salud por muchos más años e incluso he conocido casos de hipertensiones que se curan ah la hipertensión sí claro por una vida o por una alimentación más saludable y una actividad física por ejemplo si hay patologías relacionadas a hipercolesterolemia también la alimentación va de la mano porque incluimos más pescados azules incluimos el aguacate que son ácidos grasos bueno y saturados pues que te va a ayudar a mejorar esas patologías y por ejemplo incluso en el caso de la difusión eréctil casi siempre es porque el paciente tiene colesterol o triglicéridos altos entonces puedes acompañar el medicamento con la alimentación exactamente pues va a tener beneficio en tu bienestar también hablando disculpa que te interrumpa en esta onda de las dietas uno suele escuchar siempre que no bueno quítate los carbohidratos y rápidamente vas a adelgazar quizás sí te da resultados y vas a ver que te pone flaquita pero también hay otras consecuencias entonces ahí hablamos como que la combinación perfecta o la alimentación perfecta si por ejemplo en el caso de los carbohidratos pues es el combustible que alimenta el cerebro entonces no pueden estar erradicados 100% de la dieta tiene que estar presente el tema es la cantidad no hay ningún alimento que si yo me quito esto o como esto voy a estar en el peso la idea es ser balanceado se recomienda aproximadamente 5 o 6 tiempos de comida 3 principales y 3 meriendas para mantener el metabolismo acelerado normalmente cuando queremos perder peso hacemos lo contrario no comemos entonces hay un efecto rebote porque el cuerpo no sabe cuando volver a captar energía entonces pues empezamos a subir nos empezamos a desesperar entonces normalmente la gente se sorprende cuando justamente la respuesta está en los alimentos cómo combinarlos y cómo consumirlos a lo largo del día es correcto varias reflexiones aquí primero el hecho de creer que quien estudia y se prepara y se forma para algún campo de la ciencia está más calificado que usted que solamente recurre al Google porque el doctor Google puede decir mil cosas y entonces usted irse por ahí por esa pendiente sin haber solicitado o acudido a los exámenes requeridos así que siempre es mejor confiar en quien se preparó y estudió para algo tan delicado como es la salud por supuesto y que además hay que hacer un examen consciente entre esto lo que sentimos los síntomas que tenemos sobre todo luego que empezamos a tomar un medicamento recetado o un tratamiento saber comunicar anotar hacer un diario de lo que sentimos con ese medicamento para poder llegarle al médico y decirle doctor mire usted sabe que cuando yo me tomo la pastilla en la tarde empiezo a marearme o en todo caso buscar una segunda opinión porque a pesar de que es una y por eso yo creo que es la carrera de las carreras porque es la más difícil la más complicada se trata de nuestro cuerpo y su funcionamiento pero siempre puede haber errores humanos y por qué no ir entonces a buscar una segunda opinión pero eso de automedicarse porque es que yo conozco mi cuerpo usted puede conocerlo pero la función del medicamento dentro de su cuerpo usted no sabe lo que hace además no conoce su cuerpo por fuera por dentro yo lo conozco mejor que el médico por dentro mire cuando yo me meto por la garganta hacia la izquierda quedan no usted no sabe usted no conoce su cuerpo por dentro usted lo conoce por fuera correcto bueno muchísimas gracias a nuestras especialistas y a nuestra invitada muchas gracias por acompañarnos Melissa Sucre licenciada en nutrición Geraldine Lange psicoterapeuta familiar y de pareja y Astrid Gallardo animadora periodista y locutora todas gracias creemos que le dimos una lucecita a Carmelo afortunadamente Carmelo tú estás sanito y lo que quisiste fue compartir esta inquietud que tiene y que además le sirve seguro a muchas personas que nos están viendo al regreso leemos los comentarios que usted nos hizo llegar a través de Facebook ya volvemos que habrán comentado a través de Facebook nuestros televidentes ¿verdad? de este tema claro que este tema de la enfermedad y la automedicación es comunsísimo o de la salud con automedicación claro bueno que está sano y siente que necesita tomar cosas exacto comencemos Ana Silva a mí me pasa igual me da pánico ir al médico sea del tipo que sea tengo un miedo horroroso que me diga que tengo un cáncer incurable o que me encuentre alguna enfermedad irreversible tengo serios problemas con mi hipocondrismo y siempre pienso lo peor cuando me duele algo lo voy arrastrando hasta que se me pasa yo tampoco sé cómo superarlo a ver si alguien nos ayuda bueno hay terapias para esto claro psicológicas psiquiátricas la siguiente Mauro García muchas personas que van al médico a lo largo de toda su vida porque le temen a los especialistas pero muchos encubren este miedo diciendo que el médico no sabe más que ellos acerca de su salud esto es un gran error que no debemos cometer la salud no se debe descuidar y los médicos son los que en determinadas oportunidades nos salvan la vida claro pero si para eso existe esa carrera siguiente Mabelis Manzanita quizás tiene razón al decir que nadie conoce mejor tu cuerpo y tus malestares que tú pero el médico es el único que puede recetarte los medicamentos apropiados según la patología que tengas pon a un lado ese miedo que tienes si te pones a pensar tú naciste con ayuda de una especialista no viniste al mundo sola bueno si hay gente que viene al mundo sola sí pero cada vez menos exacto gracias a tu madre y los médicos que ayudaron en el parto te encuentras en este plano terrenal claro es que si yo pienso que también es una cosa irracional que conlleva un poco de inmadurez de miedos no controlados porque al final tú si tú conoces tanto tu cuerpo y entonces como decía la muchacha anterior vas arrastrando para no ir qué estás haciendo con eso no y que Dios te ha permitido una salud en la que tú no te sientas absolutamente dependiente de la ciencia pero puede llegar el día en que de verdad te tengas que entregar en una camilla y poner de verdad toda la confianza en las manos del especialista para que te salve la vida claro siguiente Kitty Vero yo por eso creo en pura medicina homeopática porque sé que no le causa ningún daño a mis órganos y aparte los médicos no son como los que estamos acostumbrados eso también es un mito que la medicina homeopática no tiene efectos secundarios que todo es natural eso no es completamente cierto y mucho más sabiendo que hay medicamentos homeopáticos que no tienen ningún tipo de registro sanitario que no pasan por controles por tanto pueden incluso hacer más daño si no son distribuidos por personas responsables y por laboratorios yo creo que uno no debe hablar así porque mientras tenga uno vida uno no sabe cuándo va a estar completamente desvalido solo en las manos de un médico así que uno no puede satanizar y además a personas tan abnegadas que se dedicaron en su vida cuerpo y alma al servicio de la salud la siguiente Bárbara Monaster ahorita te voy a opinar sobre esto dale lejela aquí porque te voy a dar estas tres recomendaciones para que comiences a disminuir tu miedo o fobia por los médicos también conocidos como el síndrome de la bata blanca primero llama a tu médico y dile que tienes una fobia segundo pide un tiempo de espera más breve en el consultorio del médico tercero pide a un amigo o ser querido que te acompañe en la visita y por último acude al mismo médico en cada visita eso te brinda más confianza espero que te sirva mi comentario bueno es una receta de Bárbara está bien está bien algo que quieras agregar no para nada así seguimos la siguiente Victoria Montilla el automedicarse no es bueno para eso hay especialistas en cada área de la salud mi consejo es que busques un médico de medicina general que te transmita confianza y así irás disminuyendo tu fobia hacia los médicos obviamente uno empieza con su médico de cabecera después va para las especialidades exacto yo no tengo médico de cabecera bueno es lo que llaman el internista el médico internista es el médico de familia yo tengo a mi tía pediatra a la que molesto por todo pero ya tú no eres una niña para estar yendo con un pediatra mantengo mi salud como una pediatra bueno gracias por que yo necesito un internista claro todas necesitamos un internista después que superamos los 15 viste hace tiempo pasó eso que queda una dice aquí nuestro coordinator Génesis Carreño hola guapa has tratado de verlo desde otro punto de vista guapa eso es un señor que escribe pero bueno piensa que es una bendición que puedas revisar el estado de salud en el que se encuentra tu cuerpo no lo veas como un castigo ni algo negativo entiendo que puede asustarte pero tú sabes que no te va a pasar algo mal solo es un miedo que te hace creer lo peor bueno guapos esperamos les haya encantado el programa era Carmelo aplausos